bueno ahora sí ya estamos con la imagen correcta porque la anterior se había se volteó entonces ya estamos ya estamos con la pantalla original y como les iba diciendo el año pasado se hicieron las transmisiones de radio se hicieron las transmisiones de radio y fueron muy muy aceptadas y fue lo que lo que me gustó que la gente conocía a través de los invitados conocía cómo vivía maría cómo era cómo estaba y pues fue una una aceptación el año pasado que este este año quisiera volver a repetirlo pero en cuestión ya no radio sino que ahora nos está dando facebook la oportunidad de tener un poco más acercamiento ya en las transmisiones en vivo ya no tanto como como radio pero también necesito programar a los invitados quién quiénes son las personas que me van a acompañar en este en este mes de aniversario que es en abril y también tener un poco más de contacto con ustedes porque no es lo mismo estar compartiendo los vídeos y estar compartiendo las fotografías y también tener más más contacto con ustedes que ya me lo habían pedido hace tiempo saludo césar hasta nueva york césar gonzález un admirador fiel de maría félix también tiene su página maría félix la mexicaine de una fanpage de de maría félix para que la sigan a martín félix también que nos está viendo me da mucho gusto que poco a poco se estén conectando y que estén en la transmisión en vivo quería mostrarles una un regalo que me hizo una persona que no quiere que diga su nombre es una revista del año aquí viene la fecha es de 13 de diciembre de 1957 es la vida deslumbrante de maría félix trae la contraportada es una revista de colección ya que pues no se encuentra bueno al menos yo he buscado y no he encontrado alguna alguna revista igual es un cómic que me hizo el favor de regalarme como repito una persona que no quiere que diga su nombre pero que le agradezco mucho que haya que 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 haya tenido ese gesto para para conmigo y que me lo haya regalado también me preguntaban que qué objeto de maría félix tenía yo algún objeto que haya pertenecido a maría félix sí sí tengo objeto una prenda dos prendas que pertenecieron a maría que también esas personas que me lo dieron no quieren que diga su nombre entonces no lo voy a decir porque pues ya sería una falta de respeto pero son dos pañuelos que pertenecieron al uso personal de maría félix no solamente yo tengo también hay varias personas que las tienen y son dos pañuelos bordados que pertenecieron a maría félix este es uno este es el otro y pues los conservo y los guardo como un gran tesoro porque porque eso son son un tesoro estos pañuelos que todavía tienen el el olor característico al perfume de maría félix tal vez ha guardado donde ella los tenía porque así como como estuvieron en polanco me los mandaron a mí y me da mucho gusto que esas personas también hayan confiado en mí que me los hayan mandado y que me los hayan hayan hecho el honor de regalármelos porque saben que aquí van a estar muy bien cuidados Giselle González saludos Giselle de Monterrey Vicky Pérez Rivera saludos hasta Guadalajara Clarice Silva Cecilia Rocha Antonia Carmona Horacio Jacobo Zacarías quien en este momento toma el vuelo que va al carnaval de Mazatlán de Vallarta de Mazatlán ya está arriba del avión ya se le hace tarde un saludo a Horacio que es el administrador de la página hermana María Félix todas mis guerras a Nora Domínguez hasta la capital de Tamaulipas muchísimas gracias por estar en la transmisión en vivo me da mucho gusto saludarte y pues a todas las personas que se han ido uniendo a la transmisión quería también decirles que que las personas que me pidieron que hiciera esta transmisión era para conocer un poco más cómo nació la afición mía por María Félix bueno en el año 2000 yo no tenía conocimiento quién era María Félix sí sabía que era una persona relacionada con el medio artístico una persona una actriz más no sabía los alcances que había tenido la máxima diva a nivel artístico después compré la icónica revista de Somos que todo mundo la tiene la 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 de Somos de el esplendor de ser María Félix y de ahí fue me fue apasionando más cada vez conocer la vida y la obra de María Félix después fui coleccionando fotografías no originales recortes y como fan ahora me puedo considerar un fan de María Félix un admirador más quise saber más de la vida de ella fui coleccionando películas que en ese tiempo pues eran VHS me acuerdo que también iba a las partes donde vendían videos y compré creo que María Félix todas mis guerras de Clio lo compré en VHS y lo veía y lo veía y lo veía hoy ya lo tengo en mi canal de YouTube Eduardo Rodríguez y de ahí fue naciendo la pasión fue naciendo el amor el gusto por esta mujer Dana Castellano se apasiona uno en esta vida tan maravilloso si 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 uno se apasiona con la vida de no solamente de María Félix de quien admires tú puedes ser fanático de cualquier artista y cuando en verdad lo amas te gusta te apasionas y créeme que para mí lo que hago yo para con María no es trabajo no es por por ningún medio laborioso ni complicado lo hago porque me nace aparte de que estas transmisiones yo tengo con el canal de YouTube ya 10 años comenzó como un juego subiendo videos voy a subir un video de María Félix lo subí y tuvo éxito subí uno después de un mes subí otro y en ese tiempo pues YouTube todavía no tenía los videos que tiene hoy eran muy pocos hace 10 años yo comencé en Facebook mucho antes de que aparecieran las fanpages mucho antes de que hubiera transmisiones en vivo mucho antes de que YouTube fuera lo que ahorita es entonces en ese tiempo se hacían collage fotografías con música eran fotografías de María Félix con música esos eran los videos que yo hacía anteriormente ya con el tiempo fui buscando fui encontrando los videos de las entrevistas los videos de muchas partes y los he ido subiendo a YouTube y no he querido no he querido dejar de de dejar no he querido dejar de subirlos porque ustedes me los han pedido ahora estos videos una una parte fue proporcionada por la Fundación María Félix que son los videos de España me hizo el favor de de otorgármelos el señor Gonzalo Rodríguez presidente de la Fundación María Félix y el señor Gustavo Blanco que ellos también son unos apasionados de María Félix no solamente de María Félix de muchísimas artistas internacionales esto del año pasado de María Félix por siempre que se llamaba el programa inició como la inició de la nada porque yo no en ese tiempo no tenía conocimientos de radio entonces inició como hoy quiero hacer radio para María Félix para que la conozcan más y con un invitado eso lo hice ayer y hoy ya estaba comenzando con el radio entonces estaba nervioso las primeras transmisiones fueron creo que un poco malas regulares porque tenía fallos en el audio tenía fallos en varias cuestiones tecnológicas que todavía no le encontraba quería contar la vida de María pero también quería invitar a las personas que la conocieron como el señor Julio Pélez López como Domingo Domingo López que le hizo una exposición a María Félix de sus dibujos y María personalmente fue a firmarle los dibujos creo que Domingo tiene una página que se llama María la Doña creo es un grupo se me estaba pasando Horacio administrador de todas mis guerras también fue invitado la entrevista la pueden encontrar en YouTube fue una entrevista en tres partes porque fue demasiado larga de una hora y me preguntan que cuánto sé de María Félix bueno no 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 sé toda la vida te la podría contar pero no sé detalles tan tan específicos de cosas íntimas solamente lo público que se sabe de María es lo mismo que sabe la gente de María Félix lo público es lo que sé yo y poco a poco se han ido descubriendo más cosas acerca de María Félix ya tanto sean privadas sean públicas que ya ven como decía ella tanta chafa que le han inventado pero dentro de lo que cabe te podría asegurar que gracias a muchas páginas de Facebook he ido alimentándome un poco más no te puedo decir que sé toda la vida o de memoria si tengo a grandes rasgos y te puedo dar una reseña pero es demasiado la información con quien está o en esta fotografía está con tal 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 sería imposible decirte veo la foto y te puedo decir sí sí es pero quién es el que está con ella hay muchísimas fotografías que todavía no se conocen de María Félix una gran parte de esas fotografías pues como todos sabemos se perdieron cuando María Félix falleció hubo un despojo se podría llamarlo de fotografías que hasta salió en una revista que habían tirado muchísimas fotografías de María Félix Marta Aceves gracias amo a mi doña muchísimas gracias por estar aquí en el grupo de la máxima diva Gabriel Vázquez me encanta María Félix una mujer muy fregona pocas o casi nadie como ella claro que sí muy pocas y muy comparada María Félix siempre muy comparada con Elsa Aguirre muy comparada con otras actrices que en lo personal no es molestia que la comparen no es molestia simplemente que María Félix tiene su lugar Elsa Aguirre tiene su lugar Silvia Pinal tiene su lugar siempre la comparación específica es María Félix y Elsa Aguirre o sea no veo punto de comparación cada quien tiene su trayectoria cada quien y muy respetable a la gente que admire a Elsa Aguirre yo también la admiro como artista pero no tanto como admiro a María Félix porque María Félix Félix creo que ocupa un lugar muy especial en la época de oro del cine nacional mexicano y María Félix empezó de la nada como ella lo dice el único oficio que yo tuve fue aprender y aprendió aprendió muy bien y llegó a donde llegó porque aprendió aprendió a desenvolverse que ella dice que ella nunca tuvo estudios de actuación nunca tuvo estudios de arte dramático ella empezó a estaba estoy leyendo un bueno me dice Federico Amado saludos hasta Venezuela si 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 te recuerdo Federico el de la BOA bueno ese tema de la BOA te quiero aclarar que si si efectivamente es azul claro tal vez la fotografía no se aprecia bien o no sé qué pasa que también pues con el tiempo las cosas no van a estar original esa como María Félix la usó la usó en la película la estrella vacía que también la usó en la película Café Colón sí 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 la publicidad claro María Félix siempre aprovechó la publicidad bueno antipática no te lo puedo decir si hay mucha gente antipática muchísima pero María Félix siempre dijo que ella solamente se defendía de los reporteros no porque María Félix fuera así las 24 horas o porque como lo dijo en una conversación me levanto y soy María Félix voy al baño y soy María Félix me estoy acostando y soy María Félix ella en la en la en la vida cotidiana de ella ella era como cualquier otra persona simplemente que pues tenía que defenderse y ella siempre lo dijo que ella se estaba defendiendo de los reporteros porque desde desde tiempo pasado María Félix siempre fue muy muy atacada por los medios impresos ya después por la televisión y lo único que hacía ella era era defenderse ella no atacaba a nadie ella tenía su carácter ella tenía una forma muy muy peculiar de contestar como si estuviera enojada pero era era su su forma era su su vaya su desenvolvimiento delante de los medios pero las personas que yo he tenido el gusto de entrevistar que han ido a la casa de María no me ellos no me dicen que María Félix fue déspota o que fue prepotente o que era antipática ellos me dicen que fue una persona como cualquier otra claro es María Félix era María Félix entonces si hubo un poco de malos entendidos en ese aspecto porque pues no se podría dejar ella tampoco que los medios la manipularan o que la quisieran hacer menos después de que ella era la máxima estrella del cine vuelvo a repetir hay muchísimas actrices que gracias a Dios todavía viven que se les podría llamar divas pero el mote de diva cuando tú dices diva automáticamente se te viene a la cabeza María Félix Dana Castellanos pero esa altivez esa forma de ser o lo que a muchos nos impacta porque a pesar de ser odiada por muchos y amada por más era ella y te prometo Dana que de 40 personas 39 admiran a María Félix son muy pocas las personas o ahorita en la actualidad son más las personas jóvenes que no saben la realidad de María que se dejan guiar por lo que dicen las personas de antes no que María Félix era esto no que María Félix era lo otro y se quedan con esa imagen es viene es una historia que se viene repitiendo por generaciones que María Félix dijo mi abuelita que María Félix había sido esto te quedas en la memoria que mi abuelita dijo que María Félix era esto y está mal porque en realidad te estás dejando guiar por algo que no conoces ahora que si estamos hablando del carácter de María Félix claro que María Félix tenía un carácter fuerte tenía un carácter recio porque esa era su personalidad más no porque estuviera actuando ella lo dijo en una conversación yo no 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 si yo me creyera todo lo que me dicen ya estuviera loca alcohólica drogada porque pues si es cierto a ella se le dio todo muy fácil bueno quisiera ser María Félix para que se me dieran todas las cosas tan fáciles parece como lo dijo ella porque en realidad pues todo lo que todo lo que tuvo lo disfrutó en vida y todo todo le costó trabajo todo le costó esfuerzo como todos como todos los que hacemos un esfuerzo por tener nuestras cosas con trabajo con disciplina como lo hacía ella y pues no puedes pensar no puedes sentirte en los zapatos de María sin saber también qué pasó porque todos conocemos el lado artístico de María Félix pero no conocemos si María Félix sufrió si María Félix lloró si María Félix este se sentía mal indispuesta no quería recibir a nadie también hay que ponernos a pensar por qué era así tal vez o es que hoy no tengo ganas de recibir a nadie pero por mi trabajo tengo que ir a a cierta entrevista y no me siento bien tal vez era un modo de defensa el cual María Félix sacaba fuerza ya en su última etapa de vida que la vimos en 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 la entrevista en la breve entrevista de del del auto de afuera del concierto de Luis Miguel que pues ya era una María Félix eh mayor que ya no tenía tanta tanta fuerza en la voz que ya no tenía tanta vitalidad vaya pero era una mujer todavía entera era una mujer la cual podías este verla y te imponía como las personas que que me lo han dicho el señor Julio que espero que esté presente Julio Peláez eh que tuvo la dicha de compartir el pan y la sal con ella en la casa de Polanco y que me acuerdo muy bien porque cada vez que veo la fotografía de una portada me acuerdo del señor Julio porque con esa chalina la conoció él y me siento mmm muy afortunado de que eh Julio Peláez haya accedido a a contarme su historia porque esa historia de Julio mmm casi nadie la conoce solamente la gente muy muy cercana a él eh tenía Francisco Carrillo hola buenas noches yo creo que muchos pensaban que era así porque imponía tanto su presencia que la misma persona se intimidaba ante ella te felicito y me encanta la gran diva muchísimas gracias sí y María Félix siempre fue así María era era muy creo que donde pisaba imponía porque como no sé si si sea así bien la anécdota sino Horacio corrígeme María en una reunión en su casa de Polanco y tenía que ir a recibir un premio o tenía que ir a alguna algún evento y les dice vamos vamos al evento a la premiación María pero es que no tenemos ropa no 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 estamos vestidos adecuadamente no te preocupes yendo conmigo ni te van a voltear a ver y era la verdad María Félix era el foco de atención ya no importaba ni quién estaba a un lado ni quién estaba el otro eso también fue una de las causas que aparte de todos los conflictos que tuvieron María y Agustín que Agustín no como les explico no aguantó ser el esposo de María Félix porque Agustín Lara siendo un compositor reconocido al casarse con María Félix en cierta forma bajó el estatus de Agustín porque casado con María pues ya no lo volteaban a ver a él ya no veían a Agustín Lara el compositor ya lo veían como Agustín Lara el esposo de María Félix entonces también creo que Agustín no aguantó el paquete Agustín no aguantó ser el esposo de María Félix y pues se suscitó el 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 problema del divorcio que ese día de que Agustín Lara le diera le tirara a matar a María Félix un balazo ese mismo día María Félix tenía que estar grabando en Palacio Nacional María Félix llegó y le dijo el productor oye pero esta es una escena dramática es una escena si es una escena donde no requieres llorar porque estás llorando no pues es que pasó esto y esto y esto bueno mira si dejas de llorar te voy a coronar con el candil de Palacio Nacional y así está en la película así sale en la película María Félix coronada con con el candil del Palacio Nacional Federico Amado no es que ella tenía una agilidad mental para contestar y un humor tan único que eso es lo que lo que impactaba en ella y no ese era y no ese era su carácter y un bravo y un orgullo de haber grabado en mi país su tan comentada película Doña Bárbara Federico Amado muchísimas gracias por tu comentario Leticia Garín buenas noches saludos desde Guadalajara saludos hasta Guadalajara bienvenida a esta transmisión de previa a María Félix rumbo al aniversario Manuel Coyota también se acaba de unir a la transmisión en vivo Jonathan Torres creo que Jonathan Torres está en la Ciudad de México muchos saludos me da mucho gusto que estén aquí y aparte también quería que ustedes me preguntaran que me preguntaran porque para eso es la intención de esta transmisión ya que ustedes querían conocer un poco más de 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 mi admiración y de mi afición por María Félix Emanuel saludos desde Toluca saludos hasta Toluca me da mucho gusto que estés aquí en la transmisión Leticia Garín también y pues nada me me con este grupo de la máxima diva he conocido también a muchísimas personas que son admiradores de hueso colorado de de María y me da mucho gusto porque ahorita las nuevas generaciones las nuevas generaciones están conociendo un poquito más a María por no me quiero levantar el cuello que por mis videos pero hay en cierta parte un poco de conocimiento más porque la están conociendo con la verdad y tú puedes leer una revista una tv novelas una tv notas que sacan un reportaje de María Félix y la mitad es falso puedes leer un libro no autorizado por María Félix y la mitad son cosas inciertas Antonia Carmona saludos y pues en este en este en esta etapa que ya en abril cumplo un año con los vlogs de María Félix y voy a seguir hasta hasta cumplir uno dos tres cuatro hasta que hasta que ya Eduardo Rodríguez les aburra con el tema de María Félix César González ¿cuál es tu película favorita de María Félix? bueno las he visto todas las tengo todas en digital no las tengo en dvd no las tengo en cajita no las tengo coleccionadas las tengo todas digitalizadas así como todo el material de María también lo tengo digitalizado creo que la película favorita mía que puedo ver tres veces al día es Doña Diabla Doña Diabla sin duda alguna es una de mis películas favoritas así como que Dios me perdone y la noche del sábado esas tres películas son creo que se han dado cuenta porque son varias veces que las he repetido en el grupo en la página Eduardo Rodríguez Blogs y las comparto en María Félix La Máxima Diva hola Johnny bueno si Johnny se encuentra en la en la en la Ciudad de México dice que no están dejando accesar al Panteón Francés no Johnny el Salón La Doña no tiene nada que ver con la tumba de María no tiene nada que ver con los permisos no sé no tengo conocimiento por qué no estén dejando entrar al Panteón Francés pero se supone que es un cementerio público y pues cualquier persona que ha ido a tomar video se me hace muy extraño que no estén dejando pasar pero si ha habido varias personas del grupo que han ido han han accesado han tomado han tomado fotos han llevado video y pues te digo se me hace muy extraño no el el Salón La Doña no tiene nada 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 que ver con con lo del Panteón y tampoco con con la Fundación María Félix la logó saludos la logó un fiel admirador de María Félix Blogs en YouTube lo tengo como la logó presenta saludos Francisca Carrillo saludos desde Los Cabos Baja California saludos hasta hasta Baja California Leticia Garín yo también admiro mucho a María Félix tenía una belleza nata yo recuerdo cuando salió con Verónica Castro recuerdo que me desvelé para ver su entrevista que esa noche fueron varios invitados también fue aficionada a la fiesta brava bueno la fiesta brava pues sería un tema delicado porque hay personas que están en contra de la del maltrato animal entonces este me están dando la me están diciendo Johnny que el panteón francés está en remodelación por eso no están dejando entrar a las a las personas me imagino yo que quiero pensar que por el aniversario de María bueno no es cierto están remodelando el panteón francés Ades Burzi saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Ades también lo tengo en Facebook es un un fiel admirador de los videos de María Félix Federico Amado una belleza como María no se consigue muy fácilmente pero qué actriz crees tú o qué nombres se manejan para hacer a esta gran mujer mira para la serie que está preparando Televisa de María Félix se están manejando varios nombres entre ellos pues como todos saben un hombre se estaba manejando primero fue esta muchacha que no ahorita esta actriz que ahorita no recuerdo el nombre Horacio la 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 del clon no no recuerdo su nombre en este momento también hola Alejandro Sánchez saludos Bárbara Mori y Jimena Navarrete y el señor un gran actor Felipe Najera Felipe Najera pero Felipe Najera creo que ahí hubo un malentendido Sandra Echeverría perdón gracias Alejandro Sánchez si Sandra Echeverría la de clon era la que se era la que Carmen Armendariz quería para que protagonizara a María Félix en la serie que prepara Televisa pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho y pues no podemos saber a ciencia cierta quien sea la que se vaya a quedar con ese papel volviendo al tema creo que se malentendió lo de Felipe Najera Felipe Najera no quiere hacer a María Félix Felipe Najera no quiere interpretar a María Félix en la serie de Televisa en el reportaje que yo puse en Máxima Diva decía que él estaba interesado bueno de hecho va a participar en la serie pero no como María Félix quiere participar en otro ámbito hacer otro actor interpretar otro papel pero no a María Félix de hecho ahí lo dice si me dieran a escoger el papel yo no haría a María Félix Gabriel Montalvo saludos a mis 18 años me encanta María Félix la amo una mujer que nadie la va a poder sustituir es la mejor mi doña gracias Gabriel Montalvo no me pones de donde eres muchos saludos si Alejandro que la preparen bien y de hecho anoche comentaba con Horacio el administrador de la página Todas mis guerras que fue que espero que nos que esperemos que no sea una una llamarada de petate como la 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 mis días con María que mis días con María fue una buena producción pero creo que fue para comenzar no estaba peinada para la época en que Diana Bracho estaba interpretando a María Félix debería haber tenido un volumen impresionante en el cabello y no lo tenía eso le restó puntos a Diana Bracho otra de las cosas de que traía un collar que parecía que traía las campanas de la catedral de Puebla o del lugar que fuera el collar de de corales de campanitas de coral era era exquisito chiquito bonito pero parece que le habían puesto todas las las campanas de la de la iglesia Jonathan Torres pregunta que si alguien conoce algo que pueda visitar de María Félix en la ciudad de México Johnny la lo que puedes visitar de María Félix pues sería la tumba pero ahorita pues está en remodelación el panteón fue lo que estábamos platicando hace días y pues que más la la estatua de María Félix que para mi gusto pues no no tiene nada de asombroso pues creo que es lo único que puedes visitar de María Félix en el Distrito Federal por lo pronto ya la Fundación María Félix está organizando exhibiciones ya para el aniversario estamos en planes estamos organizando lo que será el aniversario que todavía no les puedo concretar fechas día ahora pero estaremos presentes en el aniversario de María Félix en el Panteón Francés el 8 de abril aún como les digo no puedo concretarles nada porque todavía ni yo tengo la información pero ya que la tenga con mucho gusto se las haré saber y les daré la invitación personalmente se las publicaré en 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 la página Eduardo Rodríguez Blogs o en en cualquier página de María Félix todas mis guerras también en la máxima diva ¿Quién es el productor y el director de la serie que quiere hacer Televisa? la productora es Carmen Armendariz y el director no sabría decirte quién sea el director porque creo que apenas están en el libreto no puedo asegurarte quién sea el director pero la productora es Carmen Armendariz muchísimas gracias Johnny Federico Amado por fin tumbaron la casa de María Félix en Polanco no se conoce algún video sobre su casa en París si si hay creo que hay un video que no lo tengo quisiera tenerlo si alguien lo tiene que me lo proporcione de de su casa en París si hay uno que yo recuerdo porque salen las reinas pintadas por Stanislas Lepri salen las reinas en ese video y ese fragmento de video yo lo vi en Televisa cuando falleció María Félix que cuando falleció María Félix me habló por teléfono un amigo que se llama Yamilet que recuerdo muy bien me dice Eduardo falleció María Félix falleció María Félix no me caí el 20 no sabía porque yo ya le había contado mi afición por María entonces si hubo si hubo un poco de shock si hubo un poco de confusión de que había fallecido María Félix Mauricio Ferreiros te felicito por todo el amor la dedicación y la veracidad con la que estás difundiendo el legado de María me da un gusto enorme la labor que realizas un abrazo otro abrazo para ti Mauricio muchísimas gracias por tus palabras y pues todo el amor la dedicación es compartida con ustedes porque ustedes también hacen que María Félix la máxima diva todas mis guerras fundación María Félix crezca que sin ustedes las páginas creo que que pues no tenían no tendrían la difusión que tienen y sus likes sus sus posts que comparten de la fundación de todas mis guerras de Eduardo Rodríguez Blocks y de la máxima diva pues creo que sin ustedes no sería posible yo quiero agradecerle a ustedes porque en menos de el grupo de la máxima diva lo creé lo hice el primero de noviembre y para el primero de diciembre ya tenía mil quinientas personas para el primero de enero ya tenía dos mil quinientas ahorita ya voy para cuatro mil personas entonces si fue creciendo impresionante la cantidad de personas que se han unido al grupo que no pensaba yo que fuera a tener tanto alcance y que si lo ha tenido por eso mismo quiero compartirles a ustedes fotografías buenas como lo hacen otras páginas que muchas de las de las fotografías son compartidas de de otras páginas hermanas también el texto también muchas cosas que se han investigado y que con muchísimo gusto me dan acceso a ellas para poder regalárselas a ustedes en el grupo de la máxima diva y más que nada quise hacer el grupo para estar más en contacto con ustedes yo simplemente soy un admirador que quiere que ama que respeta a María Félix pero que ustedes han hecho de me lo han pedido que quieren conocer un poco más de mis aficiones de mi gusto y pues aquí estoy obedeciendo al público Héctor Anaya gracias por compartir tu pasión con quienes admiramos a esta estrella mexicana la más hermosa de todas sin duda Héctor la más bella la mujer más bella del mundo Federico Amado y sobre la película China Poblana que sabes esa película no 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 muchísimo muchísimo gusto Federico yo soy un periodista empírico no no tengo este nada nada referente a eso la la China Poblana pues como todos sabemos la China Poblana se quemó en la Cineteca Nacional si creo que hay una copia pero que esa copia se ha manejado que está en Cuba se ha manejado que la tienen en Guadalajara se ha manejado que la tiene Televisa entonces no podría asegurarte quién tiene la copia de la China Poblana pero de que existe existe no se pudo haber quemado solamente el rollo en ese año porque si esa película se filmó en los cuarentas la Cineteca se quemó en los ochentas de los cuarenta han transcurrido cuarenta años hasta el incendio tuvo que haber alguna copia tiene que haber alguna copia entonces yo espero como todos los fans y como todas las personas que queremos y admiramos a María a María perdón que esa esa copia de la China Poblana salga otra vez a la luz entonces el día que salga se va a cotizar muy alta esa película y si la llegasen a subastar el rollo o el VHS o el Beta o en cualquier formato que esté esa cinta va a costar no miles cientos y cientos de dólares porque es una una cinta en la cual está en las diez cintas perdidas del cine mexicano entonces si si tendría mucho mucho costo Eduardo Villalobos saludos la verdad admiro mucho tu trabajo y tu esfuerzo tus ganas de seguir manteniendo vigente a la hermosa María Félix saludos desde Guadalajara Eduardo Villalobos saludos hasta Guadalajara me da mucho gusto que sigas las transmisiones que sigas los videos y que poco a poco las nuevas generaciones se vayan empapando del conocimiento de María Félix porque pues sería muy triste que dentro de diez doce años preguntes quién era María Félix y no no tengas una contestación no tengas una respuesta concreta quién era María Félix como muchísimas artistas que se han quedado en el transcurso de la época del cine que en este momento están olvidadas que fueron que tuvieron su momento de esplendor tuvieron su momento de belleza y que ahorita las ves y no las ubicas entonces sería muy triste que en diez doce años nadie reconozca a María Félix que obviamente eso no va a pasar por eso mismo estamos trabajando arduamente las páginas hermanas la fundación María Félix en llevar a las nuevas generaciones que es lo que se trata para que la conozcan y que ahora con el trabajo que ha hecho la fundación de reunir todas las piezas que pertenecieron a María Félix tanto óleos cuadros ropa prendas de uso personal prendas de película también muchos muchos objetos que la fundación María Félix ha podido rescatar que ahorita la fundación María Félix es una de las mayores coleccionistas en cuanto a María Félix se refiere no van a encontrar en ningún otro lado la otra colección más grande de María Félix más que en la fundación María Félix yo vi a Álvarez en mi opinión María Félix se merece una película y no una serie pienso que eso si está a su nivel con una buena dirección y un elenco de primera clase como ella decía saludos de Connecticut muy buen trabajo muy buen tu trabajo muchísimas gracias yo vi a Álvarez si sería sería una película pero mira para para empezar sería muy difícil porque somos tan críticos y somos tan tan apasionados que no nos va a gustar así te puedan poner a la mejor actriz y puedan recrear la casa de Polanco y puedan recrear el vestuario somos los marifelianos somos muy estrictos en ese en ese aspecto y no nos va a gustar ¿por qué? porque ya le falló el arete le falló el peinado y no se mueve igual no levanta la ceja entonces sería no tiene el mismo movimiento que tenía María y si sería muy difícil que nos dieran gusto pero como en la serie de Univision hubo una serie de Univision hace poco que recrearon la boda de Jorge Negrete y María Félix y pusieron el vestido blanco el de la boda y el vestido de la boda de María Félix no es blanco es rosado entonces si hay muchos errores en los cuales hay que hay que ir afinando detalles y no solamente porque las fotografías en blanco y negro el vestido se vea blanco tiene que ser blanco como también está una fotografía de María Félix atrás tiene un árbol y María Félix tiene una blusa con un hombro descubierto esa blusa también es rosada y la falda es rosada entonces al momento que yo la expongo en todas en todas mis guerras en María Félix la máxima diva pongo la fotografía original y pongo la fotografía del vestido del traje que en este momento se encuentra bajo resguardo de la fundación María Félix me dicen que es falso ese vestido es falso ese vestido no es de María Félix porque no es blanco no, no es que no es blanco la fotografía es blanco y negro pero la realidad del vestuario es color rosado ese vestuario lo utilizó en el rapto en el rapto cuando sale del río Federico Amado y es verdad que se casó cuatro veces porque siempre le cuelgan al del trío de los calaveras mira Federico alguien me dijo que existía el acta de matrimonio de María Félix y Raúl Prado no tengo conocimiento no puedo asegurarte que exista un acta de matrimonio de María Félix y el calavera porque no la he tenido en mis manos o no la he visto físicamente entonces para la sociedad y para el público María Félix simplemente se casó cuatro veces con el papá de Quique con Agustín Lara con Jorge Negrete y con Alex Berger y pues su última pareja sentimental con la que solamente estaba en unión libre que fue Antoine Zapoff porque siempre le cuelgan al del trío de los calaveras y no has visto personalmente la colección de vestidos que tiene el diseño si, si he visto la colección de Nicolás Felizola si la he visto no en vivo pero si he visto el material que tiene Nicolás son muchos vestidos muy bonitos son muchos vestidos que María Félix son icónicos como el traje de plumas verde ese traje lo tiene Nicolás Felizola pero también se podría decir que esos trajes son más de uso personal que de películas entonces ahorita la fundación tiene más vestuario de uso personal y de películas está en un nivel se está balanceando más aparte lo que se vaya acumulando en la fundación María Félix porque no solamente son las fotos que yo muestro de la fundación de lo que se ha recuperado hay muchísimo material de la fundación María Félix que no ha sido fotografiado que no ha salido a la luz pública y que también perteneció a María Félix ahí hace poco salió la bolsa Dior de María Félix donde está en Roma en el Coliseo de Roma poco a poco van a ir saliendo más piezas van a ir se van a ir fotografiando y se van a ir exponiendo tanto en el Twitter Instagram y en la página de la fundación María Félix también por ahí hay otra cosa que acaba de salir de María no creo que todavía no está fotografiado en cuanto ya me pasen las fotografías les les digo que es lo lo que se ha fotografiado nuevo de María Félix nuevo que ha vuelto a salir a la luz más no nuevo que se que se acaba de recuperar aunque si están llegando nuevas adquisiciones a la fundación María Félix que este año va a ser trascendental para la fundación María Félix ya que están llegando muchísimas muchísimas piezas que la fundación ha podido recuperar y que con el paso del tiempo la gente que las ha comprado o la gente que fue a la subasta de Cristis en el 2007 dice sabes que ya me aburrí de esta pieza la compré porque fui a la subasta y quería estar a la moda y tener algo de María Félix poco a poco las prendas que se que se desperdigaron en la en la subasta van a ir llegando a la fundación María Félix tenganlo por seguro que la colección va a ir creciendo día día con día Hades que opinión te merece el trabajo doctoral de Darío Tepié con su personaje La Roña consideras que es irrespetuoso no 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 para nada no Darío yo tengo muchísimo tiempo que lo he seguido que lo he admirado él tiene su personaje más no es María Félix él es La Roña él interpreta su personaje como La Roña él nunca sería una mofa de María Félix él nunca creo que hasta ahorita ha manejado muy bien su trabajo ha manejado en una forma muy muy correcta muy elegante de manejar a María Félix obviamente como es un personaje tiene que tener su toque chusco su toque de comedia porque pues es es su trabajo es a lo que él él ve tiene la visión de La Roña en ese aspecto de comedia y pues le ha manejado le ha manejado muy bien ese ese rol Francisca Carrillo estoy admirada por tu trabajo que eres joven y los jóvenes se interesan por otras cosas Francisca Carrillo pero créeme que acabo de subir al tercer piso como diría María Félix acabo de cumplir 30 años y no tengo un un hobby más alegre un hobby con el que me acuesto y un hobby con el que me levanto que es María Félix créeme que a veces estoy a la 1 2 3 4 de la mañana estoy editando video de María Félix estoy coloreando una foto de María Félix no es una obsesión porque no lo veo como una obsesión es un gusto un placer así como hay jóvenes que se dedican al rap y se duermen hasta las 3 de la mañana componiendo canciones de rap o hay personas que se dedican a la pintura y se duermen a las 3 4 de la mañana coloreando un óleo yo me acuesto tarde o me levanto tarde o me levanto me acuesto con María Félix que de hecho aquí está también la tengo un poco más atrás casi toda la casa está tapizada de fotografías de María Félix pero en una cuestión elegante bonita no es una no cae no cae en lo burdo en lo en lo vamos en lo ordinario de tener tantísima foto porque pues tampoco se ve bien Federico Amado y es cierto que usaba peluca ¿quieres que te conteste como ella te podría contestar? Federico Amado bueno eso dicen también y las joyas icónicas de Cartier se las vendió a la casa Cartier hubo un convenio que ahí hasta que muriera ella podía seguir usándolas y las vendió y en qué año mira lo de la peluca te puedo asegurar que María Félix nunca usó peluca jamás ella decía ¿usted qué cree? ¿usted qué cree? que traigo peluca y lo de las joyas de Cartier las joyas de Cartier hasta donde tengo conocimiento y si no es así que Horacio me saque de la duda las compraron en la subasta la casa Cartier compró la 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 serpiente compró la bolsa compró el collar de cocodrilos que el collar de cocodrilos también se fue el collar de cocodrilos se fue con doble historia el collar de cocodrilos si lo dije bien el collar de cocodrilos creo que me dice bolas se fue con la historia de que María Félix llegó un día al mostrador de Cartier con dos lagartos vivos y quiero que me hagan si quiero que me hagan se me fue quiero que me hagan el collar con estos dos cocodrilos y lo más rápido posible porque van a crecer esa historia la he leído varias veces no puedo asegurar que sea cierta que sea falsa porque la he leído tantas veces y en diferente forma que no no te puedo asegurar pero se fue con doble historia lo que iba es de que en el collar de cocodrilos se fue el collar de Jorge Negrete porque María después de que terminó de pagar el collar de Jorge Negrete de la boda que después de que murió Jorge el hermano lo estaba peleando porque no lo terminó de pagar Negrete María Félix ya casada con Alex Berger lo terminó de pagar y como que se aburrió como que ya no le gustó como que ya no lo quiso y en el mismo collar de cocodrilos cada vez que vean el collar de cocodrilos de Cartier de Esmeraldas piensen que ahí va parte de la historia de la boda de María Félix y Jorge Negrete porque ahí también se fue las Esmeraldas de Jorge Negrete y si es así el que piensa de la fundación a ver me perdí la pregunta si son mitos creo que tenía una pregunta ahí de algo del heredero no ese tema yo desconozco si me la quieres volver a formular porque no la alcancé a ver ella tenía mucho cuidado de su cabellera y no permitía que nadie se la tocara a menos que fuera de su entera confianza y era 100% natural Lalo es verdad la cabellera de María Félix no dejaba que nadie la tocara a menos de que fuera alguien de su entera confianza tienes toda la razón Horacio hay un video de Cartier donde dice que María llevó dos pequeños cocodrilos vivos a la tienda en París para que le hicieran un collar con esa misma forma si es lo que le estaba mencionando que María Félix llevó dos cocodrilos vivos dos lagartos vivos para que le hicieran el collar idéntico a los cocodrilos de Cartier entonces se estaba se estaba haciendo la la transmisión chicos los voy a dejar por el momento ahorita vuelvo porque tengo un pendiente me están marcando por teléfono ahorita regreso